¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Recuerden que son bienvenidos siempre al canal. El día de hoy les doy la bienvenida prácticamente a este nuevo video en el que vamos a hablar de la banda Abiotic. Esta banda estadounidense se forma en el año 2010 y se desintegra en el 2016 con dos discos ya en el mercado, pero vuelven a regresar en el 2018. Y creo que esos dos discos fueron lanzados con Metal Blade Records, entonces se esperaba que fuera una banda que destacara mucho con lo que es Deathcore tradicional. Simplemente que en este nuevo disco del que vamos a hablar el día de hoy llamado Ikigai, pues vienen a ser otra cosa un poco más diferente a lo que ya nos habían mostrado en sus primeros dos discos. Y como ya les dije es Deathcore tradicional, muy fuerte, muy potente, pues no hay mucho que decirles acerca de ellos. La banda vuelve y pues este es el primer material desde que regresaron. Ikigai, como ya les dije, sale el 12 de febrero de este año, 2021, con el sello The Artisan Era. Bueno, pues puedo notar yo a simple escucha que integran ciertos aspectos del technical death metal, aunque ya se había abordado ciertas cosas bastante complejas en sus anteriores discos. O sea, se mezcla un poco más con el death metal técnico como tal y también para que haya una barrera divisoria, una barrera en la que se puede a lo mejor hacer un degradado entre estos dos estilos. Podrían ser momentos más atmosféricos con otro tipo de instrumentos, a lo mejor guiado por lo que es la ambientación de este disco. Que si no me equivoco es algo relacionado a la cultura japonesa, guerrera, samurai o yo que sé, en realidad. No estoy muy informado acerca de eso, pero podría ser así. Algún instrumento que sale por ahí en la primera canción como tal, desconozco cuál sea, como para dar ciertas progresiones. Ahí está. Y se me hizo muy raro, pero igual al mismo tiempo muy gratificante poder escuchar algo nuevo. Aparte de que también tenemos un piano, hay los momentos atmosféricos. Es uno de los instrumentos más importantes para brindarnos las atmósferas, las partes de calma en este material que llega a durar aproximadamente 50 minutos. Entonces, pues ahí es donde al menos uno se encontraría con el primer problema. El cual es lo monótono que puede llegar a ser un disco de estos, en especial de Deathcore. Que es prácticamente lo mismo en muchas formas. Simplemente que aquí la banda a lo mejor quiso llevar un Deathcore un poco más avanzado. A lo mejor hacer música no tan estancada en lo que ellos ya conocen. Y meterle este tipo de cosas que la verdad a mí me gustaron como quedan, más no es tan bueno el resultado. Vamos a ver por qué. Tenemos igual solos bastante buenos, excelentes, de muy buena manufactura. Están muy bien pensados, muy bien creados. Pero simplemente son totalmente memorables y puedo volver a escuchar todas las canciones sin ningún problema. Es un disco prolongado pero que no me aburre. Aquí lo que pasa simplemente es que no pega como debería de pegar este disco en general. Hay muchas cosas que son largas, que son muy prolongadas en una canción. O a lo mejor en varias canciones ya que creo que algunas continúan y no empiezan así de la nada. Que son perfectamente gratificantes poder escucharlas una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero simplemente yo no las llego a recordar así nada más. A lo mejor no le di las suficientes escuchas que fueron alrededor de 7 creo, 7, 8. Pero la verdad no se me quedó pegado, no sé que me quedaron pegadas muchas cosas en los momentos. O riffs bastante exactos. Y pues aparte de eso la banda no tiene como mucha innovación en lo que son unas canciones y otras se parecen entre todas. Sin embargo pues no quiero demeritar mucho este disco porque la verdad a mí sí me gustó. Yo lo encuentro disfrutable, cada canción tiene muchas cosas a las que le podemos agradecer a la banda. Es una composición y una ejecución bastante buena. Se llegan a entender cada uno de los instrumentos sin mayor problema a lo que podría ser en otro disco de estos. Y pues simplemente a mí me gustó, lo puedo escuchar muchas más veces en lo que es mi vida. Pero simplemente no es tan memorable, no es tan pegador como se supone que debería. Tenemos aquí breakdowns o break ups, si es que se le puede llamar así. En los que resurge la pieza de sus momentos más tranquilos, sus momentos más reflexivos. Pues yo creo que están muy bien planeados estos momentos. Y también los momentos donde se incluyen solos que como ya les dije son de muy buena calidad. Y pues todo parece que ellos también tienen muy presente lo que es la teoría musical. Por lo que puedo notar ellos llegarían a usar algunas escalas. La verdad desconozco cuáles o la verdad desconozco incluso si son escalas la verdad. Pero ellos llegarían a usarlas en solos y en acompañamientos de riffs principales. Que estos también les quedaron muy muy bien. A lo mejor no he escuchado muchos trabajos de deathcore en este año. O de deathcore técnico. O de deathcore combinado con technical death metal. O como ustedes le pueden llamar o como ustedes lo pueden clasificar. Porque después de todo esto es su objetivo. Este puede ser simplemente uno de mis favoritos. Uno de los que yo tengo ahí reservados como una escucha especial. Y los que yo respeto. Espero poder escuchar más materiales al futuro de esta banda. Porque se le ve muy buen potencial. Pueden desarrollar a lo mejor muy bien. Y pueden mejorar sus técnicas para crear su propia música. Le voy a dar un 9 de calificación. Y tómenlo muy bien. Espero que si no han escuchado este disco. Pues lo puedan hacer. Porque de verdad para mí vale mucho la pena. Y no se lo pueden perder si son amantes del deathcore. Que a mí ya me está gustando bastante. No es un género que yo lo haga el feo. Pero tampoco es mi favorito. Así de simple. Esto es todo lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima.